Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lorena. Ya sé que hace muchísimo que no subo un video, pero no voy a pasarme una hora justificando el por qué no lo hice. Solo diré que tuve problemas con una verificación de mi pago de YouTube y esas cosas y me decepcionó tanto que por eso paré de hacer videos. Pero ya los resolví y por lo tanto, aquí me tienen. Hoy quiero hacerles un resumen y al mismo tiempo darles como mi opinión acerca de una serie que obviamente ya saben cuál es porque lo puse en el título. Esta serie se los juro que la vi en una noche completa. Puse esta serie solamente para ver el primer capítulo, luego irme a dormir y terminarla al otro día. Pero resulta ser que no podía parar de verla. Y terminar de ver esta serie es como a las 4 o 5 de la mañana, no sé muy bien el horario específico, pero fue más o menos a esa hora. Porque tiene muchísimo enganche. Por el nombre piensas que es la típica serie que se trata solo de... Y que no tiene nada interesante aparte de eso. Pero no. Esta serie tiene una historia, tiene trama que te hace quererla ver hasta el final. Por esto que les estoy contando ya saben que la serie me encantó. Y respeto completamente tu opinión si a ti no te gustó la serie o uno de los personajes, no sé, a mí me gustó la serie, tal y como fue. Pero bueno, vamos con el resumen. Esta serie se trata de la historia de una mujer llamada Billie, la cual está casada con Cooper, el esposo perfecto, literal. El cual es un hombre que está enamorado de ella, no la engaña, está muy bien económicamente, al igual que está perfectamente bien en su trabajo. Ya les digo, la vida perfecta, el esposo perfecto. Entonces Billie empieza a cuestionarse todas las decisiones que tomó acerca de su matrimonio. Después de llevar varios años de casada y de tener dos hijos con Cooper. Lo que pasa es que ella cuando joven, ¿cómo decirlo? Era súper loca, para no decir otra cosa. Porque ella se acostaba con muchísimos hombres, iba a muchísimas fiestas, hacía todo lo que quería. Pero cuando conoce a Cooper, su actual esposo, la vida le cambia por completo. Porque al encontrarse una persona como él, tan tranquilo y bueno, ella obviamente sabía que no todos los días se iba a encontrar a una persona así. Por lo que dejó atrás todo ese pasado súper turbio que ni siquiera Cooper conocía. O sea, su esposo no sabía absolutamente nada de ese pasado súper loco que ella tuvo. Ya que ella nunca le contó por miedo a que él se desinteresara de ella. Pero obviamente, aunque ella quisiera dejar todo atrás, el pasado iba a seguir estando en el presente. Y con esto me refiero a que no olvida a una expareja que ella tuvo, el cual se llama Brad. Y cabe recalcar que la relación entre ellos dos fue súper tóxica. A lo largo de la serie se va reflejando su historia actual con el esposo, pero también la historia que tuvo con Brad, mediante los recuerdos que ella tenía de él. Vemos que Brad es un productor musical famoso, que como decimos en Cuba, es el que le rompe el coco a Billy. Como que es el que le da en su punto débil. Porque ella es, como decir, un poquito adicta al... Y él la complementa por completo. Son el uno para el otro, lo hacen en cualquier parte. Y es una atracción muy grande que existe entre ellos dos. Pero donde hay mucho... Siempre hay un embarazo. Bueno, no siempre, pero... En este caso ocurrió. Lo cual trajo muchos problemas para la relación de ellos dos. Por un trauma raro que tenía Brad con su padre. No voy a decir mucho acerca de esto, porque no quiero crear spoiler. Entonces, después de existir muchos problemas entre ellos, la relación se termina, pasan ocho años y ya ella está casada con Cooper. En la relación perfecta. Pero hasta un punto, porque ella no se siente completamente bien. Se siente desesperada, sofocada. Porque después de tener un pasado tan ardiente, su esposo actual ni siquiera la toca. Las relaciones con él son sin esa chispa que tenía con Brad. Pero la vida que ella tiene con su esposo es tan perfecta que ella no lo quiere dejar. Ya que él le da seguridad tanto emocional como económica. Pero ella sentía la necesidad de desahogarse. Por lo que tenía un diario que describía literal sus relaciones con Brad. Y por causa de este diario se desencadenan muchísimas cosas en la serie. Esta serie te engancha mucho, porque todo el tiempo quieres saber con quién se queda. Si con Brad o con Cooper. Pero cada capítulo va a jugar con tu inestabilidad emocional. Porque en un capítulo para ella es importante la familia. Y en otro capítulo ya se siente completamente desesperada. Y no aguanta más seguir con un hombre que no la satisface. Esta serie es súper clara, súper explícita. Se ve todo, literal. Los que ya la vieron saben por qué lo estoy diciendo. Especialmente si vieron el capítulo 3, minuto 20. Y muchos piensan que por ser así ya la serie no va a servir. Y la verdad es que es una historia bastante interesante. Porque es la realidad que viven muchas personas. No solo mujeres, sino hombres también. Y esto es cómico a la misma vez. Porque ella es psicóloga. La mejor amiga es psicóloga. Ella hasta va a consultarse con un psicólogo. Y no sabe qué hacer con su vida. Y la verdad es que es algo normal. Porque es una decisión muy difícil. Pero me gustaría que me dijeras en los comentarios. ¿Con quién te gustaría que ella se quedara? Si con Brad o con Cooper. En caso de que ya hayas visto esta serie, claro. Y en caso de que no la hayas visto. Y vayas ahora a verla. Vira y dime con quién te gustaría que se quedara. Con respecto a una segunda temporada, Netflix no ha confirmado nada aún. Pero yo tengo una aplicación que se llama TV Time. Que se trata de ir marcando todas las series o películas que has visto. Es tipo un perfil en el que las personas pueden entrar y ver las películas que tú has visto. El tiempo de vida que has consumido. Tipo horas o meses quizás. Y la verdad es una aplicación muy muy bonita. Tú puedes hacer hasta tus listas de películas que ya viste. Pero clasificadas a tu manera y todo. Entonces, por ejemplo, cuando es una serie y la marcas como que ya la viste. Si la serie se terminó, la serie no va a salir otra temporada. Se marca en morado y va para una lista automática. Que se llama series terminadas. Pero si tienen pensado hacerle otra temporada a la serie. Se marca en verde y va para una lista de series que se llama al día. Como que ya estás al día con esa serie. Entonces, gracias a esa aplicación ya vi que va a salir otra temporada. Ya que cuando la marqué se me marcó en verde. Si tienes alguna otra información acerca de la segunda temporada. Por favor, compártemelo en los comentarios. Porque de verdad que me gustó muchísimo esta serie. Gracias a ti que llegaste hasta este punto del video. No olvides suscribirte. Si no estás suscrito, darle like a mi video por favor. Para que me ayudes. Un beso bien grande. Y díganme en los comentarios de que otra serie le gustaría que le hicieran resumen. O les diera mi opinión. Chao. 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 ¡Gracias!